Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos Estados Unidos ya está investigando la inocentada de la marca alemana Volkswagen con el Volkswagen y bueno, como sabemos a la compañía domicilada en Wolfsburg le puede salir bastante cara la broma del cambio de nombre que ocurrió en el reciente April Fool's Day que ahora ya está siendo investigada, que ahora ya está investigando la comisión de bolsa y valores y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, hace ya un mes y por varios días la alemana Volkswagen mantuvo expectante y sorprendido a todo el mundo ante lo que parecía inicialmente una filtración de un posible cambio de nombre la histórica automotriz alemana dentro del mercado estadounidense para pasar a llamarse Volkswagen, una pequeña modificación dentro de su nombre de toda la vida para adoptarse a su nueva era como marca de automóviles ecológicos y con la que la firma alemana jugó durante varios días en sus redes sociales hasta revelar que no era más que una broma por el famoso April Fool's Day, el día de los inocentes en el mundo anglosajón bueno, una broma que podría haber llegado bastante lejos porque ahora va a ser investigada por la SEC o sea, la Comisión de Bolsa y Valores del Mercado Norteamericano el organismo así va a poner el foco sobre la división estadounidense de la marca alemana cuya filial es la responsable de la inocentada para dilucidar con esta maniobra que causó un importante revuelo en redes sociales e incluso en medios de comunicación normales hubo incluso televisiones importantes que dieron la noticia por buena pero la marca alemana llegó a generar algún tipo de influencia en la cotización de sus acciones dentro de la bolsa de hecho, la marca automotriz llegó a registrar por esos días una subida de hasta un 12,5% bueno, según dice el diario, el periódico alemán Der Spiegel esta investigación se encuentra todavía en una fase inicial en la que Volkswagen, en la que la filial de Estados Unidos de Volkswagen dice estar cooperando con el gobierno local bueno, lo que ya parece estar claro para todas las partes es que con este movimiento fue una broma algo mal ejecutada que comenzó con una filtración posiblemente a destiempo luego de revelar toda la inocentada días después días después muchos medios masivos de comunicación estadounidenses criticaron la acción mientras la propia marca alemana se defendía alegando que no era más que una campaña publicitaria para promocionar la llegada del nuevo modelo ID4 a territorio estadounidense bueno, sea como sea, lo que es seguro es que con todo este revuelo la marca alemana Volkswagen y su nuevo supuesto nombre Volkswagen estuvo en la boca de medio mundo durante varios días y según dicen algunos analistas la campaña publicitaria terminó siendo todo un éxito ahora Estados Unidos tiene que decidir si fue algo más que una simple maniobra de comunicación y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao